Te pido perdón Y de rodillas me muestro ante ti Para decirte lo que pienso Que ha sido mi error Haber caído en ese tonto juego de mi pensamiento Debí confiar en ti, lo tengo que admitir Me regañabas cuando por mi mente se asomaban mis celos Debí confiar en ti, por fin lo comprendí Y necesito escuchar de tu voz que aún estoy a tiempo De regresar a ti Y poder darte lo mejor de mi Y es este amor que siento Y hacerte muy feliz Y hacer verdad aquel sueño de ser tu príncipe del cuento Y hoy va bien Dos niveles Te pido perdón Y de rodillas me muestro ante ti Para decirte lo que pienso Que ha sido mi error Haber caído en ese tonto juego de mi pensamiento Debí confiar en ti, lo tengo que admitir Me regañabas cuando por mi mente se asomaban mis celos Debí confiar en ti, por fin lo comprendí Y necesito escuchar de tu voz que aún estoy a tiempo Y regresar a ti Y poder darte lo mejor de mi Que es este amor que siento Y hacerte muy feliz Y hacer verdad aquel sueño de ser tu príncipe del cuento Que es este amor que siento Gracias.